Soy Martina Pilar Boscariol Marín, reina de Rivadavia. Tengo 20 años y en estos momentos estoy estudiando la Tecnicatura de Gestión en Hotelería. Elegí Gestión en Hotelería porque el título no hace falta avalarlo en distintos países y uno de mis sueños era eso, recorrer y a la vez tener ese trabajo fijo. El servicio, el servicio de la hospitalidad. Es algo que me encanta hacer sentir al demás servido. No es algo que me molesta, me da más satisfacción a mí que al que estoy sirviendo. Y en la hotelería es servicio todo el tiempo, todo el tiempo estás dándole a alguien. Así que me gustó. Y yo creo que es empatía, mucho carisma. Yo sé que lo tengo, ese carisma que a la gente le gusta. Y en la hotelería se ve muy reflejado en eso, porque si uno se siente cómodo, vuelve. Está feliz, está contento y no es algo que se pueda devolver esas vacaciones. Son momentos nada más. Me presenté para Reina de Rivadavia porque era un sueño de niña. De chica. Y era una ilusión y se volvió realidad, por así decirlo. Tengo fotitos mías con corona. Y bueno, para mí conocer a la reina y virreina nacional era algo imposible. Y estuvieron en la vendimia de Rivadavia. Entonces yo ya me quedé fascinada. Ya para mí esos sueños ya está. Yo para haber llegado hasta acá, para mí es un montón. Así que me quedo con eso. Me gustaría trabajar en la salud mental, en ayudar, en que no sea un tabú, que sea normal hablar sobre la psicología, sobre la ansiedad, sobre la depresión, sobre todas esas cosas que por ahí no se ven porque no es físico, pero está. Y hay muchas personas que no lo saben por eso mismo, porque no se ve. Así que me gustaría mucho empeñarme en eso. Si llegara a ser reina nacional de la vendimia, no sé, no sé qué haría. Pero tengo tantos proyectos, no solamente sobre la psicología, sino más en... Me gustan mucho las escuelas. Me gustan mucho que se basen en los niños. En los niños va creciendo esa emoción. Y cuando uno aprende las cosas en la escuela, por ahí quedan más marcadas que en la secundaria, por así decirlo, porque en la secundaria es todo joda, todo re divertido. Pero en la primaria, yo tengo más recuerdo de la primaria que de la secundaria. Entonces me gustaría más abocarme mucho a las enseñanzas de las escuelas, a talleres, que sea más divertido ir a la escuela o... Obviamente nunca va a terminar de ser divertido para niños de siete años, pero que digan, bueno, mañana hay un picnic, con la seño vamos a ir. Y hay un taller que nos va a enseñar a pintar, no sé, un cuadro genial, vamos a ir. Esas cosas me gustaría. La iniciativa de querer hacer algo. La iniciativa de querer hacer algo.